apresuradamente ya a la quinta fiesta toraica, la fiesta del Creador, Barujasen, las fiestas otoñales, las fiestas que tienen que ver con nuestra vida jaulana. Aleluya. Padre, yo te doy gratitud por estas tres próximas fiestas, como es Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, preparándonos para Yom Teruah, que es la próxima fiesta, próximo domingo y vamos a darte gratitud por esto. Aleluya. Toda rabá por tus bondades, toda rabá porque eres bueno, toda rabá porque eres precioso y porque tu nombre es para siempre. Aleluya. Bueno, démosle un aplauso lleno de corazoncitos, de los deditos paraditos allí. Un saludito especial para nuestra amada, la Jodo, Dulce Martínez. Todos ahí, todos, todos conectaditos. Aleluya, qué bonito, precioso es él. Aleluya. Toda rabá. Bueno. Recordemos que antes de antes de su call hay dos fiestas, eh, que el todopoderoso nos lleva a. a pasar por estas fiestas. No, no, no podemos entrar o poder, se puede, no, pero no debemos de entrar sin eso, porque es que este es el camino. Las siete fiestas del creador son el camino de nuestra geulá. Te lo voy a repetir. Las siete fiestas del creador, las siete fiestas toraicas que están allí en Levítico 23 o en Vallicra 23, nos hablan del plano de redención, plano de redención. Te repito lo que yo siempre te he enseñado y es escúchemelo bien. Yahweh Baruch Hashem hizo el plano. Yo quiero que si está una de mis asesoras que nos ayudan con la escritura allí, por favor me escriban esto. El padre hizo el plano. Abba Kadosh Yahweh Baruch Hashem hizo el plano de redención. Él fue el que lo hizo. El hijo Yahshua, el Masía, pagó el precio. Pago el precio de ese plano, eh? Padre es el arquitecto y ha hecho apaga el precio con su vida y el Rúa de Yahweh, su Rúa precioso hoy, hoy lo ejecuta en nosotros. Es el que nos guía a toda la meta. Qué bonito, qué bonito. Eso nunca lo olvide, eh? Que muchos dirán, bueno, y para qué? Qué tiene que ver las fiestas? Las fiestas tienen que ver con eso. Las fiestas tienen que ver con eso. El plano de redención lo hace el padre, el hijo paga el plano y el Rúa de Yahweh, o sea, el espíritu, mal llamado Kadosh, santo, es una palabra híbrida porque santos tiene la iglesia católica. El Rúa de Yahweh ejecuta el plano, ejecuta el plano. Entonces, muy importante. Las primeras tres fiestas, cuatro con Chabot, tienen que ver con nuestra redención. Con nuestra redención. Peisha, la muerte del Mashiach, panes sin levadura, o Mase, tiene que ver, aleluya, Baruch Hashem, con, aleluya, panes sin levadura, tiene que ver con sepultura. La tejía, yo, yo, Bikurín, primicia, tiene que ver con la tejía o la resurrección de Yahshua de entre los muertos. Shavod, que es a los 50 días después de tejía, tiene que ver con el descenso del Rúa de Yahweh, la entrega de la Torah, Baruch Hashem, y ahí terminan las cuatro fiestas primaverales que tienen que ver con nuestra redención, con nuestra Geulá, aleluya, nuestra redención. La palabra para redención es Geulá. Te estoy repitiendo todo eso porque pues hay llamadas nuevas, muy nuevas, que necesitan entrar en ese, en ese aspecto. Entonces, nosotros, las primeras cuatro fiestas, Pesah, Hak Masot, Bikurín y Shavod, tienen que ver con nuestra redención, nuestra redención. Pesah, con nuestra liberación y redención. Panes sin levadura, con nuestra muerte al pecado, muerte al pecado, panes sin levadura, una semana de panes sin levadura, muerte al pecado, listo. Tejía tiene que ver con nuestra vida nueva, resucitada. Estábamos muertos en delitos y pecado, dice la palabra, pero vino Yahshua y nos hizo, nos hizo, resucitamos. Hicimos tejía de entre los muertos espirituales y ahora andamos en vida nueva. El ruado de Yahweh desciende sobre nosotros en Shavod, como llenos, nos es entregada a la Torah. Aleluya, Barujasen. Y vienen las estas últimas tres fiestas que las empezamos el próximo domingo. Próximo domingo romano, primero de Chebiquí. Se celebran tres fiestas el próximo domingo. Nunca se lo olvide. Próximo domingo. Celebramos. Primero que todo, cambio de estación. Cambio de estación. Entramos a otoño, según el segundo tiempo del creador. Otoño. Primero. Segundo. Yom Teruah. Yom Teruah. O sea, la fiesta del chofar, la fiesta de las trompetas. Y tercero. Se celebra Rogio de Es, cabeza del séptimo mes de la Torah. Barujasen. Tiene que ver Yom, el día de Yom Teruah. Tiene que ver. Y esto es muy importante que lo recuerde y lo escribamos. Tiene que ver con la fiesta. Óigame bien. El trompetazo del chofar, del sonido de la trompeta. Barujasen. Es el día donde se suena el chofar. Es el día donde se oye. Es el deber. Es una mismo de oír el chofar. Aleluya. Por eso se llama Yom Teruah. Palabra Teruah tiene que ver con varios significados. Tiene que ver con día de aclamación. Tiene que ver con el trompetazo que despierta y tiene que ver con el trompetazo que trae dolor y tristeza. Ay, ay, ay. Según el estado Rujani que estemos en la venida de la Don Yasúa será nuestra. Escucharemos el sonido. Si estamos bien en lo Rujani, si estamos bien en lo espiritual, si estamos bien esperando al machía como esas cinco vírgenes o al mod que estaban, que eran prudentes, que eran sensatas. Vamos a escuchar un sonido de aclamación, de júbilo, de alegría. Aleluya. Pero si ya hemos dormimos en el polvo de la tierra. Ese sonido no será de júbilo, sino será de despertar. Para que despierten los que están durmiendo en el polvo de la tierra. Y si tú y yo cuando venga la Don Yasúa estamos vivos, pero estamos apartados o estaba que ya bueno, guarde, pero está alguien apartado de los caminos de la Don y se apartó de sus caminos y está en bacanales y está en delito y está en pecado. Ese sonido ni será de júbilo, ni será para despertarte de entre los de entre los muertos, sino que será de dolor, de llanto, de quebranto y de crujir de dientes. Wow, qué impresionante. Eso, eso, amado mío, eso no lo enseñamos en la religión. La religión solo nos dijeron, no lo enseñamos, porque yo también nos enseñaba de que el día de la venida de la Don Yasúa tenía tres sonidos. El día con voz de arcángel, con voz de trompeta y con voz de Yahweh, con voz de Dios decíamos. Trompeta de Dios. Pero no, 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 no sabíamos, amado mío, que esto trascendía a los que están vivos con Yasúa, los que están durmiendo en el polvo de la tierra y los que están en caminos equivocados. Tenemos que estar preparados, muy preparados, muy preparados, porque la venida de la Don Yasúa se nos acerca. Ay, 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 como dice nuestra amada Glenda, eh, aleluya. ¿Qué es el sonido del chofar? Es el próximo domingo, es el próximo domingo. Yo quiero que vayamos a algunos pasajes de la escritura. Libro de Tejilín, libro de los Salmos, el 98.6. Aleluya. Tejilín, 98.6. Aleluya. Yo lo invito para que leas conmigo este pasaje. Aleluya. Porque es muy importante que leamos estos pasajes. Bueno, saludamos a Jerli Rosales, a Argenis Capera, a Glenda Brand, a Glenda. Aleluya. Tejilín, 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 dice Glenda Junca. Tejilín, 98.6, dice, está escrito, está escrito. Aclamad con trompetas o con chofarín. Aclamen con chofarín y sonidos de bocina. Cochina. Delante del rey Yahweh. Mire, mire qué importante, qué importante es que cada uno tenga en casa un chofar. Es muy importante tener para que siempre que haya un chabad, siempre que haya una fiesta para dar inicio, se suene el chofar. Aleluya. Muy importante eso. La bendición o la verajá que recibimos de nuestro Eloy Yahweh, que recibimos de nuestro Eloy Yahweh, al tener el entendimiento del significado de Yom Teruah. Es muy importante, muy importante. El pueblo judío. El primero de Chebiji empieza el año. Ellos dicen que es el inicio del nuevo año. Nosotros no celebramos nuevo año. No celebramos Roja Chaná en el séptimo mes de la Torah. Lo hacemos en el primer mes de la Torah porque así lo enseña la Torah. Así lo enseña el libro de Chemod 12.1. Entonces nosotros no celebramos Roja Chaná o el nuevo año, cabeza de año, en el séptimo mes, el próximo domingo. Nosotros no lo celebramos. Entonces es muy importante que leamos otro texto 8915, como está escrito. Dice Baruch Baruch. Ya dice así 8915 Baruch, el hombre o el pueblo que sabe aclamarte con el sonido del chofar. Qué impresionante. Qué bueno, qué bueno es tener, como decía ahora, el chofar en casa, una trompeta, una bocina. Bueno, hay algunos chofar pequeños, los venden pequeñitos de cuernos de carneros pequeños. Se pueden tener, hay algunos chofar más grandes, se consiguen en las librerías judaicas. Muy importante tenerlo en casa porque es uno de los elementos que nos hablan sobre la fiesta del séptimo, del séptimo mes, como es el chofar. Aleluya. Aleluya. Oiga. Oiga. Oiga el sonido del chofar. Es obligatorio. Es obligatorio. Sobre todo los que estamos en este caminar. Porque por eso yo les coloco a ustedes el sonido del chofar cuando iniciamos Shabbat, cuando damos inicio a las fiestas para que su oído se agulice. Mira, yo te voy a decir esto. Satán, el adversario. Sobre todo en la agenda 2030 del nuevo orden mundial están y van a plagiar todas las cosas, van a plagiar todas las cosas. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con eso. Tú tienes que discernir hasta el sonido del chofar. Tú tienes que discernir hasta el sonido del chofar porque va a haber un engaño tan impresionante, amado mío, tan impresionante que aún hasta el sonido del chofar lo van a plagiar. Por eso se le llama que el gobierno 2030 es el gobierno anterior. Porque está en contra de todo lo que llama, todo lo que habla de la Torah. Entonces tú tienes que discernir hasta el sonido del chofar. Tienes que discernirlo porque vamos o van a ser engañados muchos aún con el sonido del chofar. Por eso dice cuando digan el o allí o el o allá, no salgáis. Ellos no le van a decir allá está, sino va a ser con el sonido del chofar. El pueblo judío, el pueblo judío, el pueblo yaudí. Ellos conocen muy bien el sonido del chofar. Nosotros apenas lo estamos empezando a conocer. Es más, muchos les dicen el sonido del cuerno de vaca. No, eso no es ningún cuerno de vaca. El cuerno, ese es el cuerno del carnero. Se le llama chofar porque es trompeta que es hecha del cuerno del carnero. Hay unos pequeños, hay unos medianos, hay unos muy largos. Otro aquí tenemos uno largo y un metro. Entonces esto es muy importante que tenemos que aprender a discernir el sonido del chofar. Por eso es un mandamiento. Es un mandamiento oír, hacer chema. El chofar, no tocarlo lo mismo, hay que oírlo. De allí la bendición de oír el sonido del chofar. No es cuestión de que yo voy a tocarlo, hay que escucharlo. Tú tienes que oír el sonido del chofar, tienes que agudizar su oído. Entonces Terúa, Terúa, Terúa significa, tiene tres significados. Ya lo dije. Sonido de aclamación. Para los que están vivos, el día de la venida, la don Yasúa, pero que están con Yasúa. También significa el trompetazo que despierta, el sonido que despierta para los que están dormidos en Yasúa. Recuerden que el pueblo de Yahweh no muere. Nosotros no morimos, dijo el tejilista David. Él conocía muy bien esto y él decía, él decía, no moriré, sino que viviré. Para contar la capó de Yahweh. Miriam y Marta lloraban por su ají. Lázar ya hacía cuatro días había muerto. Yasúa llegó en el momento donde ellas lloraban, todo el mundo lloraba. Pero él dice, él no ha muerto, él no, él no, él no está muerto, él duerme. Aleluya. Él duerme. Daniel 14, Daniel 12. Yo te voy a leer estos pasajes. Aleluya. Yo quiero que leamos Daniel. Es que es linda la Torah. La Torah nunca se contradice. Dice 12.2 de Daniel. Por favor, me escriben estos textos. Aleluya. Bueno, Dulce Martínez escribe allí. De Om Teruah se conoce como el día del sonido del chofar o el día del despertar. Es muy importante que oigamos este sonido para saber discernir el sonido genuino del chofar. Es una misma. Es una misma. Sí, porque a veces, a veces ocurre esto, a veces ocurre eso. El diablo es, perdón, Satán, el adversario es, 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 es experto en plagiar. Él es experto en plagiar. Dice Daniel 12.2 y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Serán despertados. Serán despertados unos, unos para vidas a Olán. Aleluya. Porque se van a parar a la derecha de nuestro amado Adón Yashua en el día del juicio. Y otros para vergüenza y confusión perpetua, a los que se van a hacer a la izquierda. Ya hablábamos, Antenoche. Entonces, esto es muy importante que tú lo tengas en cuenta porque, porque el sonido, el domingo, el domingo próximo es un, es un día espectacular. Créalo, amado. Es un día espectacular porque es el día donde celebramos la venida de la Adón Yashua. Por favor, Baruga Echen. Bendito sea su nombre. 26.19 de Isayajo. Escríbanme estos textos, por favor. Escríbanlos, escríbanlos. Amadito, papel, lápiz, libreta, cuaderno, agenda. Aún mismo ahí mismo en la Biblia, en la Reina Valera, en la Torá. Amado mío, escriba todos estos textos. Escríbanlo. Tal vez mañana no podamos tener este Céfer en las manos. Tal vez no lo podamos tener. Entonces tenemos que tener los escritos, ser un buen escriba. Ya no vamos a poder transmitir. Hay que aprovechar ahora. Eso es lo que yo siempre les digo. Hay que aprovechar ahora, aunque tal vez mañana no podamos transmitir. Porque este aparato se va a volver en contra nuestra. En un momento determinado se va a volver un arma a doble filo. Nos lo hablamos ayer con los varones. Entonces dice así. 26, 26, 19, 26, 19, dice así. Anda, bueno, leo. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres harán tejía. Despertar y cantar moradores del polvo. Wow. Porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Wow. Qué texto. Qué texto es. Y por eso él dice aquí anda, anda, sigue diciendo el verso 20. Anda, pueblo mío, a mí, a mí. Entra en tus aposentos, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas y escóndete un poquitico por un momentito. En tanto que pasa la indignación, en tanto que pasa la indignación. Wow. Porque vienen tiempos muy duros, vienen tiempos difíciles. Y por eso yo les animo a estar ahí pegadito de la mano del gran Shadai, del poderoso de Israel, amándonos los unos a los otros, viviendo en la mano del todopoderoso. Siendo un pueblo, una familia. Aleluya. Barujachén. Eh. Aleluya. Matiyahu 2546. ¿Qué nos dice? Matiyahu, que lo leímos también antenoche, creo que fue 2548. Sí, señor, lo leímos. 2546. Dice así. Matiyahu 2546. E irán estos al castigo eterno, al castigo a Jaulán. O sea, los que estaban a la izquierda y los sadikín, los justos, a la vida Jaulán. O sea, que ahí nos habla sobre los que están durmiendo en el polvo de la tierra. Van a ser despertados. Ahí no habla de dos resurreciones. Esa es una gran mentira de Roma. Por favor. Ellos dividieron la gran resurrección de los muertos. Daniel no habla de dos resurreciones, habla de una sola. Pero Roma las separó, hizo dos para perpetuar la doctrina de la doble oportunidad de salvación, del arrebatamiento y del milenio. Y bueno, una cantidad de cosas. Roma trastocó totalmente el libro de Apocalipsis. Entonces, ojo con eso. Aleluya. Y a Hanán 528. Estoy hablándote de los que de los que están durmiendo. Estoy hablándote de los que están durmiendo. 528. Escuche bien. Ya lo tienen. Aleluya. Ya ganan 5. 28. No os asombréis. Wow. Escuche este pasaje. No os asombréis de esto. Porque vendrá la hora. Cuando todos los que están en los sepulcros. Oirán su voz. Aleluya. Baruca llena. Wow. Y los que hicieron lo bueno. Los que hicieron lo bueno. Saldrán a. A resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo. A resurrección de condenación. Van a despertar. Es que no están, no están, no están dormidos, no están muertos, están dormidos. Están dormidos. Y cuando venga la don ya suba por eso, por eso, por eso habla del despertar. El sonido del chefar será un sonido de despertar, de despertar. Aleluya. Tengo que pedirle al padre que nos ayude a entender esto, que nos ayude a entender esto. Y he hecho 24, 15. Aleluya. 24, 15. Estoy hablándote. 24, 15. Wow. Qué bonito es estudiar la Torah, eh? Qué bonito es estudiar la Torah. 24, 15. Dice. Teniendo esperanza en el hoy, ahue. Estoy leyendo 24, 15 de el libro de más C. O hechos. Exactamente. Teniendo Hatikba en el hoy, ahue. La cual, la cual, la cual Hatikba, ellos también abrigan, ellos también abrigan. Están hablando de aquí. Ellos son los los yahudí. Ellos también abrigan de que ha de haber la tejía de entre los muertos, la el levantamiento de entre los muertos, así de justos como de injustos. Aquí no habla de resurreciones. Habla de una sola, como dice Daniel. De justos como de injustos. Aleluya. Eh? Qué precioso. Qué precioso. Aleluya. Entonces que Yahweh. Yahweh nos ayuda a entender esto. Ahora vamos a Tesalonicenses. Hay dos pasajes. En cierta medida se puede decir que son signóticos. Pero que nosotros tenemos que leerlos con lente hebreo. Primera de Tesalonicense. Estoy hablándote de cuanto a la a Yom Teruah. Eh? En cuanto a Yom Teruah. Por favor, aclámbreme en esto para las personas nuevas que están llegando. Mi amadita dulce o mi amada gloria que están ahí aquí. En cuanto a Yom Teruah. Estamos hablando sobre Yom Teruah, que es la próxima fiesta. La próxima fiesta no es Sukol. La próxima fiesta es Yom Teruah. Próximo domingo. A los 10 días, Yom Kippur, día del juicio. Y a los 4 días siguientes, viene Yom Teruah, la fiesta de Sukol. Primera de Tesalonicense. Capítulo 4, verso 13. Dice. Tampoco queremos. Verso 13. Tampoco queremos a Jinn. Alcanzó a caerse la señal. Alcanzó a hice. Bueno, tampoco queremos a Kim que ignoren. No ignoren. No ignoren esto. Acerca de los que duermen. No dice los que han muerto. Acerca de los que duermen. Aquí no está hablando de los de los que duermen. Yashua. Dice no. No sé. Sí. Está cayendo mucho la señal. Pero ahí volvió. Bueno. Bueno. Se está cayendo mucho la señal. Bueno. Seguimos. Bueno. De nuevo ya. Dice. De menos de unos minuticos. Mientras yo paso a datos. A ver si me funcionan los datos acá. Es. 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 Exactamente. Bueno. Estoy leyendo para las personas que recién entran Gladys Valencia, Parmenio Parra. Estamos hablando sobre Yom Teruah, Yom Teruah, la próxima fiesta. Repito, no es la próxima fiesta, no es Sukkot, la próxima fiesta de Yom Teruah. A los 10 días tenemos Yom Kippur y a los 5 días tenemos la fiesta de Sukkot. Ya vamos saliendo hacia la nada. Estamos hablando que en la fiesta de Yom Teruah, se suena, valga la redundancia, el sonido del chofar. Se toca el chofar y ese sonido tendrá tres efectos poderosos según el estado espiritual de la persona que lo escucha. Uno para los que están vivos en aquel día de la segunda venida de la Don Yasúa. Será de aclamación, de alegría, de júbilo. Para los que estén durmiendo, será un sonido de despertar, trompetazo que despierta. Y para los que están despiertos, pero sin el machía en sus propios caminos, en sus propios bacanales, en su propia comiendo, bebiendo, emborrachándose, embriagándose, como dice, como en los días de Noé, como en los días de Lot. De repente llegó el juicio, así mismo será ese sonido de llanto, de crujir de dientes y de dolor. Y estoy leyendo, ya vimos algunos textos que nos hablan de que los que duermen, los que están vivos serán transformados, pero los que están durmiendo, tal vez yo esté durmiendo. Cuando él venga a usted, no sabemos. Vamos, vamos a despertar con ese sonido y vamos a despertar unos a vida jaulán, como dice el libro de Aníbal y otros para confusión y vergüenza eterna. Jaulán, como dice el libro de Aníbal. Y como lo dice Yahanán, lo acabamos de leer y dice aquí. Primera de Tesalonicense 4, 4, 13. Exactamente 4, 13. Dice así. Tampoco queremos ajín, amados, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que ya murieron, entre comillas, porque los que están en el maquía no mueren, sino que duermen. Eso es muy importante. Por eso, por eso la palabra resurrección es una palabra híbrida para nosotros. La palabra resurrección. Primero que todo es la invocación a la a la esposa de un Dios llamado Moroni, Doña Resurrección. Pero para los que está para nosotros, nosotros no dormimos, entonces nosotros hacemos es no, 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 no morimos. Nosotros hacemos tejía. O sea, que quiere decir tejía levantamiento de entre de entre los muertos. Dice no quiero que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Aquellos que murieron sin el machía, aquellos que murieron en pecado, que ellos no tienen esperanza. No, ya no hay misa, ya no hay rezo, ya no hay, ya no hay camándula, ya no hay Padre Nuestro, ya no hay nada de lo que se haga aquí en vida. Por esa persona que ha muerto sin el machía, ya no hay esperanza. Esas misas cantadas o rezadas, como sea, es una plata perdida. Eso no se hace. Verso 14. Porque si creemos que Yasúa murió y hizo tejía. Así también, así también traerá el odio con Yasúa a los que durmieron en él, traerá. O sea, cuando él venga, los que están muertos en Yasúa, que durmieron en Yasúa, serán levantados hacia él, serán atraídos hacia él. Dice el verso 15, por lo cual os decimos esto en la palabra del Adón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado con vida. Ya, pues, ya murió, ya duerme, pero él tenía esa esperanza, porque todos tenemos que tener la tibá, la esperanza de que vamos a estar con vida cuando él venga. Yo tengo la tibá. Entonces él dice, pero nosotros los que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida de la Adón y Yasúa, no precederemos a los que duermen. No, dice, porque el Señor mismo. El Señor mismo, el Adón y Yasúa, Barujasen, con voz de mando, de autoridad. Barujasen, con voz de malac grande, de un malac. Y con chofar de Eloyahu, chofar de Eloyahu. Descenderá del Chamaín. Y los que están durmiendo en el Machía harán tejía primero. Harán tejía primero. Luego nosotros, dice Chaulo, porque él esperaba estar con vida cuando él viniera, cuando viniera a Yasúa. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos esa palabra arrebatados o raptados. Es híbrida. La palabra es transformados. Transformados, porque no hay arrebatamiento para el cielo. Eso es una doctrina pagana, pagana. Esa la inventó un cura. Un jesuita chileno. No seremos raptados, no seremos arrebatados. Seremos transformados. Y seremos transformados juntamente con ellos en las nubes para recibir a la don Yasúa en el éter, en el aire, en la raquia, en el aire. Lo dice en el cielo, en el aire. Y así estaremos con él e iremos con él a la nueva Yaru Yalai. Por eso dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. No sé de dónde sacó el jesuita la palabra que seremos llevados al cielo. En ninguna parte lo dice la palabra. En ninguna parte. Entonces, esto es motivo de confusión para muchos. Tenemos que pedirle al Padre que nos dé entendimiento en esto. Entonces, yo quiero que ahora vayamos a Primera de Corintios 15. Aquí está 15, 51. 50, 51 y 52. Es un pasaje hipnótico. Dice así. Pero esto digo a Jim, verso 50, pasó 50. Que la carne. Y la sangre no pueden heredar el reino de los Yahweh. Carne y la sangre. Ni la corrupción. Puede heredar la corrupción. De ninguna manera. Aquí os digo un sot. Un misterio. Una revelación. No todos dormiremos. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. Todos. Cuando dice no todos dormiremos. Es porque en el momento de la final trompeta. Cuando venga la don Yasúa. Por eso cada fiesta es un ensayo profético. El domingo. No será la venida de la don Yasúa. No sé. Pero todavía hay cosas. Por eso nos atrevemos a decir que no será la venida. Porque hay cosas todavía que tienen que cumplirse. Antes de que él venga. La restauración de todas las cosas. Pero entonces si es si es una 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 cuestión profética. Es un ensayo profético. Ese día el próximo domingo. Dice la palabra que muchos estarán ya durmiendo. Muchos están durmiendo ya. Y otros estaremos despiertos. Pero lo que sí es cierto. Es que todos seremos transformados. Todos. Todos seremos transformados. Dice el verso 51. Tanto muertos. Los que duermen. Como los que están vivos. Todos seremos transformados. Verso 52. Y en un momento. En un abrir. Y cerrar de ojos. O sea. Cuando dice en un momento. En un abrir y cerrar de ojos. Es como cuando tú. Que tanto demoras. Parpadeando. Te parpadea. En cuestiones de segundo. Así será. Guau. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. A la final. Trompeta. Guau. A la final. Trompeta. O sea que. Las venidas de la don Yasúa. Recuerda que hay siete trompetas. El juicio de las siete trompetas. La venida de la don Yasúa. Será a la final. Trompeta. Y los que estén durmiendo. Serán. Levantados. Incorruptibles. Aleluya. Uf. Démosle un aplauso. El abacado. Y agua. Serán levantados. Incorruptibles. Y nosotros. Decía. Echábulo. Porque él. Él. Tenía la esperanza. De estar vivo. Cuando él viniera. Seremos transformados. O sea. Tantos. Los que duermen. Como los que están vivos. En ese día. Serán transformados. Eso será. Eso será algo. Algo. Impresionante. Transformación. Los que están muertos. Serán transformados. Aleluya. Serán transformados. Eso será así. En una brita. Y cerrar de ojos. Los muertos. No. 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 No pueden ir. Con el adon. Ya suba con cuerpo. Mortal. O corrupto. No. Tienen que ser revestidos. De inmortalidad. Tienen que ser revestidos. De incorruptibilidad. Y nosotros. Igualmente. Porque esta carne. Esta carne. Esta sangre. No heredan el reino. No pueden heredar el reino. Por eso. Nosotros. Estamos reinando en vida. Pero. No es. El establecimiento. De su reino. Será en la nueva. Jerusalén. Cuando llegue. Ya. Venga la adon. Ya suba. Y nos lleve allá. Aleluya. O tiene que haber. Una transformación. Este. Esto. Esto no va a heredar. Eh. Y que usted va a estar. Con un dolorcito. Y muela. Y que me duele la cabeza. Y que tengo migraña. Y que una pastica. Me adon. Ya suba. A ver que. Si se me pasa. No. Allá. No hay nada de eso. Dice. Que no habrá dolor. Que no habrá lágrimas. Que no habrá llanto. Que no habrá muerte. Todo será. Amado mío. En su reino. Él es. Nuestro. Machía. Aleluya. Barujas. Es que bonito. Qué precioso. Ahora. Yo quiero que vayamos al libro de Hazón. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? El rapto. ¿Cuándo será? Perdón. La venida de la don Yasúa. El sonar del chofar. Dice. Que a la final. A la final trompeta. Trompeta. A la final. Trompeta. Recuerde. Recuerde esto. Muy importante. Cada trompeta. La tuena un ángel. La palabra dice. Con voz de mando. Con voz de arcángel. Dice la reina Valera. Pero con. Es con voz de un gran malac. Gran malac. Malacadol. Y con trompeta. De lo ya hoy. Y Corintio. Nos habla de la final trompeta. Eh. Final trompeta. ¿Dónde está la final trompeta? Vamos a ir. A Hazón 10. Ahí suena la final trompeta. Imagínate tú. Que. La venida de la don Yasúa. Va a ser. En el capítulo 10. De Hazón. Lo voy a mostrar. 10. 7. Están conmigo. Dice así. Aleluya. Baruján. Déjame en ese texto. Por favor. Que este. Este texto es súper importante. Súper. Este texto. Este texto es elegante. Este texto que te voy a leer. Cosa lo que es para ti. Dice así. Ya lo tienen. Dice. Sino que en los días. En los días. En los días. De la voz. Porque será. Con voz de arcángel. Dice la reina Valera. Será como los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comience. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio, el misterio, el sol, porque esto será un misterio, porque esto será un sol, esto será tremendo. Cuando la gente se estarán, amado mío, wow, qué pasó aquí, habrá una gran, un levantamiento de los que están durmiendo en las tumbas, los que están vivos en el machía serán transformados. Eso será un misterio. Dice la palabra. Cuando el sol de los Yahweh se consume. Como él anunció a sus siervos, los profetas. Dice wow. Aleluya. Como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ahí está. Ahí está. Hay un misterio que se tiene que cumplir a la final trompeta. Y aquí estamos leyendo el séptimo ángel que toca el séptimo malá que toca la séptima trompeta. Aleluya. Esto es impresionante. Entonces, entonces hay que decirle al padre que nos ayuda a entender esto. Yo te dije ayer, antenoche, que uno de los libros, lo decía ayer en. Allá en la reunión Villa Oré, uno de los libros más aporreados. De la Torá. Fue el libro de Hazón. Impresionante. Es más, por poco lo anulan. Martín Lutero era uno que no, 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 no. Dijo no. Hay otro, Martín, también dijo no. Libro de Apocalipsis no debe, debe ser erradicado. Lo aceptaron en el canón bíblico, pero lo trastocaron totalmente. Lleno de figuras mitológicas, lleno de, lo trastocaron totalmente. Pues este libro hay que leerlo con, con entendimiento, con mucho entendimiento. Colocaron los pasaques como ellos quisieron. Colocaron una resurrección aquí, la otra aquí. Colocaron el arrebatamiento aquí. Colocaron dos batallas, una sola batalla dos veces, la batalla del Armejón y la batalla de God y Magog, que son las mismas batallas. Las colocaron en el mismo, uno antes del milenio, otro después del milenio, para enredar al pueblo, amado mío. Para darle una falsa seguridad al pueblo. Colocaron un milenio, amado mío, que yo no, yo no lo encuentro por ninguna parte. Encuentro un reino mesiánico, pero no milenio, porque quiere decir que un reino milenial es por mil años y ya otra vez se desorganizó esto. Cielos nuevos y tierra nueva, dice la palabra. Todo eso lo hizo Roma para confundir al pueblo. Para ganar adeptos, para tenerlos ahí. Mire, el mayor responsable de los miles y miles de almas que han muerto sin el machía es Roma. Roma es la gran ramera, está ebria con la sangre, la sangre de millones y millones de hombres y mujeres que han muerto por causa de su pecado. Roma es la gran ramera, está ebria, dice la palabra. Dice que tiene un Cali lleno de la sangre de los mártires, lleno de la sangre de los siervos, lleno de la sangre de hombres y mujeres que han dado su vida por causa de la Besoray. Porque lamentablemente Roma trastocó los caminos del reino. Diga, ay, ay, ay. Entonces. Aquí, aquí yo encuentro esto. Entonces, trastocó el orden. Hay muchos que dicen, pero es que aquí dice una cosa, aquí dice la otra, pero la otra dice. Mire, Roma lo que hizo fue trastocar todo el libro de Hazón. Y por eso tenemos que leerlo, porque en este momento el libro de Hazón es como un rompecabezas. Un rompecabezas. Tú tienes que buscar las piecitas, como cuando estás armando un rompecabezas, buscas una piecita aquí, la coloca aquí, busca otra, la coloca ahí hasta que armas todo el conjunto. Pero la venida de la don Yahshua será la final trompeta, a la final trompeta. Palabra habla de, habla de sellos, habla de trompetas y habla de copas. Los sellos. El séptimo sello es el comienzo de las siete trompetas. La séptima trompeta es el comienzo de los de las siete copas. Entonces, ¿dónde empieza el toque de las siete trompetas? En el capítulo 8, verso 6. Ahí comienza. Siete malac tocan las siete trompetas, tocan las siete trompetas. Y ahí comienza usted a leerlas. ¿Qué hizo el primer ángel? El primer malá tocó la trompeta, hubo granizo y juego. El segundo malá toca la trompeta y una montaña ardiendo en juego, joven precipitada sobre el mar. El tercer malá toca la tercera trompeta y cae al cielo una gran estrella llamada Jengo. Como una antorcha. Cayó sobre las aguas. El cuarto malá toca la trompeta y fue herida la tercera parte de la tierra, parte del sol, herida la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas. Y eso es cuando hay una gran oscuridad. El quinto malá toca y él ve que cae una estrella que cae del chamayín a la herés. Y bueno, se le da la llave del pozo. Eso es un malá caído ahí donde es arrojado Satán a la pierna. Y usted comienza a ver. Y el sexto, el sexto, el sexto. El sexto malá ya usted lo ve a partir del capítulo 9. Y usted comienza a ver una cantidad de el sexto ángel. Verso 13 toca la trompeta y ve y oye una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de lo diciendo. El sexto malá tenía la trompeta y le dice desata a los cuatro malaquín que están atados junto al gran río Éufrates y comienza a armarse la de Troya, como dicen popularmente. Todo eso, todo eso sucederá antes de la séptima trompeta y a la final trompeta. Entonces se consumirá el sot, el misterio del que habló Yahweh a los siervos, los profetas. Y ese misterio está en Primera de Corintios. Yo quiero que lo leamos. Y me gusta que usted entienda esto, amado. Para que no le coca. Primera de Corintios 1551 lo acabamos de leer. Pero yo digo un misterio, un sot. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se va a tocar una trompeta a la final trompeta. Al séptima trompeta, porque son siete. A la final trompeta se consumirá el misterio. Los muertos en el machía, los que duermen en el machía serán despertados y los que están vivos serán transformados. Ese es el gran misterio. De la transformación de la segunda venida de la don Yahshua, nuestro machián. Aleluya. Démosle un aplauso. Yo no sé si me hice entender, si te confundí, pero si no escribiste los textos, vuelva a ver el video. Aleluya. Yo pienso, amado mío, que este libro de Hazón hay que saberlo leer. Mire. Con lentes hebreos. Lentes hebreos. Y hay que colocarlo en su lugar. Un poquito aquí, otro poquito allá. Un renglón aquí, otro renglón acá. Otro aquí, otro acá. Hasta que vayan y caigan de espaldas. Aleluya. Diga. Wow. Denle el aplauso a él, al Todopoderoso, gran Yahweh nos ayude. Y que el Todopoderoso esté sobre nuestras vidas desde ahora y para siempre. Aleluya. Qué bonito. Qué bonito. Hay mucho que hablar de esto. Pero mucho. Es mucho. Aleluya. Y Yahweh nos ayude. Recordemos entonces que John Teruah. Se conoce. Como el sonido de aclamación. Sonido que despierta. Aleluya. No sé si me están escuchando. Creo que está muy quieto todo. Aleluya. Bueno. Yo creo que hemos entendido la palabra. Si la han entendido. Bueno. Démosle un aplauso. Ya en el corazoncito. Aleluya. Es que estaba aquí sin. No me estaban llegando los mensajes. Bueno. Glorita pregunta si es el mismo Pazú. De qué libro me está hablando. ¿En qué Pazú me habla Glorita Areite? Es que estaba sin. Es que estaba sin. Estaba sin. Estaba sin. 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 Sin poder leer los. ¡Gracias!